Bienvenidos todos nuevamente a nuestro stream, acabamos de ganar en Call of 30, pero pues no ha llegado el güero, me dijo que no sé cuánto tiempo, ay pero saben que, vamos a ver, esperen, ya sé que voy a hacer, bienvenidos todos, en un momento nos vemos, vamos a jugar pinturillo con ustedes, en lo que llega güero y Fede, que también Fede dijo que se iba a unir, entonces pues vamos a ver si eso es verdad, ¿no? Mientras, déjenme ir abriendo aquí, ahí está, ok, espérame tantito que voy a confirmar el acceso, no sabía que esta me lo abría desde Explorer, y pensé que lo hacía desde Chrome o Firefox, y no, pero bueno, no importa, ok, ahora sí ya está abriendo, ahorita se van a meter, les vamos a decir el número de mesa, mesa al que más aplauda, y este... ¿Cómo se llama? Vamos a meterle aquí, el pintor está ausente, creo que en una de esas hasta vamos a hacer, ahhh, mira, es lo que quería ver, para que no se vaya a ver, toda la carota así, ¿cómo se haría? Aquí, hasta aquí, ¡Hola! Venga, que todavía no me cargue el maldito Facebook, este, chat, ¿quién sabe por qué hacer el papel? Déjame revalizar, ah, ya vi por qué, lo está buscando del personal, vamos a ver, tiene que ser, de este, ahí está, y, aquí. Ahí está, ahora, esta nos llega el apacal, creator esteril, lo raro es lo raro si, no quiero abrir en esta, nunca he entendido muy bien eso de google, como se llama, google chrome, que siempre hay otras cosas menos lo que quiero, me dan ganas de desinstalarlo, esta mejor firefox, se supone que te va a pasar, a ver si ya pasa, ya paso, ok, ahí esta, ah ya, lo feo es eso que pase por aquí, oh, 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 ya, oh, 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 ya, ahí va, ahí va, ahí va, ahí esta, ya abrió, por fin, como estas señor, muy buenas noches, buenas noches ¿Cómo estás mi querido camarada? ¿Qué haciendo? ¿Cómo te trata la vida? ¿Ya estás listo para pintar y demostrar a la gente que eres un gran artista? Claramente, yo siempre estoy listo, siempre estoy preparado para esas situaciones. No sé si tú lo estás o te sientes preparado para mí. Pues ya estoy listo y de hecho vamos a invitar a la gente en lo que llegue a wherever güero y... ¿Cómo se llama el otro chavo güey? Este... Algo con F, ¿no? Ah, sí. F... Ay, ¿cómo se llama? F... F, F, F. A ver, ustedes que se acuerden, alguien que juegue con nosotros con F... ¿Fernando? No, más o menos, pero creo que es... Ay, F... 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 Felicio. No, no se parece... Fernanfloo, Fernanfloo... No, no, no... Fernanfloo, güey, sí, cierto, güey, sí, sí, cierto. Pero es que ese cuate ya no seguía en presente, no puede que sea... Puede que no, ¿verdad? Puede que llegue otro en su lugar. Sí, muchas gracias Luis García. Ah, Fede Lobo... Ándale, güey, ese, güey, era el que estaba tratando de acordarme, güey, y no me acordaba, güey. Ese, mi querido Fede Lobo, que dice que se va a integrar, dice... Dice, igual junto con alguien que es medio de piel un poco claro, es un white chican, de esos de los fascistas, güey, ese, güey. Ándale, que sí, siempre dicen, ah, es que yo sí, yo no, ese. Así es, así es. Tienes que adivinar dentro de este dibujo qué estoy haciendo. A ver, creo que es este. Bueno, para poder meterse ustedes, tienen que meterse a la sala, ¿cuál? ¿Para cuántos jugadores le pusiste? Sí, a lo mejor viene Güero y Fede Lobo, Fede Lobo, Fede Lobo. Fede Lobo, pero vamos a jugar el Guns N' Cannot, y entonces... Nos contestó después en el Whatsapp, así de, oigan, si van a jugar, sí inviten y todo. Ah, pues va. Entonces, acuérdense que los que contestan es porque están viendo el Whatsapp, no por otro lado. Efectivamente, señor, pero entonces ya listo, ya para que... Recuerden que toda la gente que guste, se puede unir a nuestra mesa de pinturillo para ir jugando en lo que se unen estos dos motherfuckers, ¿no? Más que trae unas greñas bien impresionantes, güey. Ok, ok. Y quiero hacer una Instagram Story. Una Instagram Story, ok. Para quien guste, la... La mesa es la número 2487, y el código es 123, por tu mamá. Por tu mamá. Toda la mía es horrible. Amigos, muy buenas noches. Espero que mi cabello no los impresione, pero es que no me he ido a cortar el pelo. Era un lugar decente. Pero ya estamos en stream, solo a la pantalla, compáñenos. Vamos a estar jugando pinturillo con ustedes, y va a ser muy divertido. Uy, 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 uy. Y aquí nada más comparto mi link, ¿no es así? Copiar el enlace. Es que ya siento que ya no aviso, güey. No me gusta eso. Yo soy muy humilde. Ay, cabrón. Se me tienen un chingo, cabrón. Gracias a Dios, güey. Solamente no sean nacos, y pues no... No vean ahí las palabras, ¿no? Yo ya tapé con mi cámara. Lo tapaste con tu cámara, entonces deja también lo tapé. Y... ¿Tú pintaste eso? Sí. A ver, imagínalo. Ah, Luisita es rey. Ahí ya está. Salíndose de bañar. No, no, no. A ver, ¿qué es, güey? A ver, ¿qué es? Es el arco del triunfo. ¿No? Oiga, ¿sabes qué? Lo único malo... Bueno, no, porque nada más dejas a 10 jugadores, ¿no? No sé, ¿neta? Pues si ya dijiste la contraseña y nada más entraron en 10, yo creo que nada más cabe en 10. Puede, puede. Entonces, si quieres, ahorita, para que se vayan rolando, terminamos una pronta con todos ellos y nos salimos, güey. Y ya que se metan los más rápidos, ¿no? La pistola la más rápida, güey. Sí, yo pensé que estabas volviendo con lo que eres, pero sí es eso. Sí, sí es eso. Ok, pues creo que me toca... Pintar, ¿ok? Nadie va a saber porque... Puse... Mi cámara. Todos van a adivinar, güey. Las voy a poner fácil. Ok. Ok. Voy a hacerlo casi cuando se vaya a acabar el tiempo, güey. Na mames. No, no es cierto. Jodí. Na mames. Y no se ve, güey. ¿Sabes que tal vez te vieron escoger la palabra? O tal vez no. Pues es que no se ve nada, güey. Ah, ya sé qué es. Es que a lo mejor lo adivinaron por el barquito. Puede, puede que sí, puede que sí. Tenemos el beneficio de la duda, pero bueno. Sí, porque en la pantalla no se ve nada, ¿eh? Ok. Soy un buen dibujante, lo sé. Muchas gracias. Saludos, ¿dónde está Ross y el Jack? Ándale. Pero yo lo que quería dibujar era... Pero como si dijeran, empieza con I. Pues iceberg. Iceberg. Ok. Entonces, a ver qué nos va a dibujar el buen Kaleb. Creo que hay 12, güey. Creo que habían 12, ahorita. Ya déjalo así, 10, güey. A ver qué quiere el Kaleb. Ah, ya sé qué es, güey. No mames, me ganó ese Irvingú. Ya viene loco el Irvingú. Sí, güey. Él sí fue al kinder, güey. El pan de puntitos y bolitas, dos. Ok, este, el código era 123 por tu mamá. Pero pues ya quién sabe que los deje entrar, ¿eh? La verdad. Ah, ya sé. Ah, ya sé. ¿Qué? Ah, bueno, güey. ¿No era serpiente? No. Es víbora, pues así lo puse, güey. No, mames, así lo había puesto, güey. Creo que escribí. Pero, pinche, ¿qué viste? ¿Lo escribí mal o qué? Sí, con V. Mira, Iván también de vuelta, güey. De vuelta a la primaria, el pobre Iván, güey. Sí, yo lo puse bien, pero sí, ¿no? Ey, Cris, saludos a Alex Flores, Johanna, Sara, te buenas. ¿Cómo estás? Joana, Alex Flores, Jimena Valencia y la gente que está llegando a Facebook. Bienvenidos todos. Estamos juegando... ¡A la madre, güey! Se han hecho colaboradores, pero luego no me dicen aquí quién es, güey. Madre, güey. ¡Cintia! Madre, güey. Cintia León Paredes y Luis García. ¡Llegué, Canolis! Pero no ha llegado tu primo Elfede, güey. ¿Ya viene mi primo Elfede también? No ha venido. ¿Y ya jugaron? Estamos jugando Pinturillo, güey. ¿No han jugado el Nutrioli? ¡Madre! A ver, le estoy abriendo Nutrioli. Vamos a capturar el juego de Nutrioli. ¡Ay, no manches, Prat! ¡Qué tigida, güey! ¿Qué es eso, güey? ¿Hexatlón o qué? ¡Ah, ya! Vamos a darle tantito... ¡No, man! Sí, tenías razón, pero... Que no estaba tan mal, ¿verdad? No, no, no. Digo, le falta dibujar, pero tiene imaginación. ¿Qué vas a poner el canoli o vas a poner el pinturillo? Porque se supone que va a entrar el Fede, mejor vamos a preguntarle. Dice, todavía no inician el canoli, ¿verdad? Frank el Chido. Órale, Frank. Dicen que va a dibujar. A ver, a ver qué tan buen pintor es. ¿Qué pintoresco es mi niño? A cabrón. A cabrón A cabrón Adiviné Ay hija de tu pinche madre ¿Qué es? Ya tiene muchas Pistas wey Este A ver entonces Nutrioli ¿Qué se llama? Gons Gons Según el Fede dice que en 5 Pero ya no les creo Voy a poner Metal Slug Vintage Con Chris Oscar y Fede Va el player 46 Es muy bueno ese wey Así se trae en sus playeros Gons Camarán Uy me dio muy poquitos puntos Un poco de dirección Y fíjate Yo dije Cámara Y pone cámara Saludos Jair Jiménez Ponen cámara Saludos a Germán RM Que código era Ay ya Ya estábamos a acabarla Eran los que empezaron a ver el stream Ole con los dibujos De cabañas Caterin Ole Chris Haciendo cosplay del Fede Lobo Dice Caterin Muy bien Caterin Ole mis cosas Iván va a dibujar Así es Así es Les digo que últimamente he sentido muchos mareos Y como que no me siento bien Y les digo que hasta que me senté aquí para hacer stream Como que no veía bien Dijo No mames Dicen voy al doctor No Ni siquiera veo bien Y ya de repente me pongo los lentes Se hizo la luz wey Y me dejó de darle la cabeza Dices a veces algo por tan tonto Te puede pasar lo que piensas que es algo peor ¿No? Acabado ¿Qué es eso? Un arlequín Me parece como un payaso viendo hacia arriba Sí Ah Esa que salen las pistas ¿Qué es eso? Chale wey ¿Qué es eso? No 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 Es Acabado Wey ¿Eh? ¿Qué ojo? Ya no le importa ¿Qué es esa madre? ¿Quién sabe? Es que no lo penalicen Wey Nada más por Ay no está dibujando bien No Espérate Wey Sandy Rock Va a dibujar ¿Quién sabe qué era? Era Churuek Y empezaba con S ¿No? Según Eso es La tercera dimensión Ah cabrón Cómo adivinaron Wey Ah ya No mamá Está fácil Wey Está muy fácil Wey ¿Qué es wey? Siluetas Si Ah pues Si Bueno Empezaré No mamá Dibuja bien Wey Ya vas a empezar Ya vas a empezar Wey Si Si Ya me está Desde abajo Nosotros ya tenemos El juego abierto Wey Nomás es que Este arme Y ya Wey Ah yo también Ya tengo mi jueguito abierto Wey Ya tengo mi jueguito Abiertito Ahora más Dile a tu primo El fenelobo Que no se tarde Wey Ah Mira yo digo que Que empecemos sin él Esa es otra Esa es otra Play online Yo digo Mira lo vamos haciendo Vamos invitando Vamos a ver si llega Si no llega Puede ser Puede ser Puede ser Ay ¿Qué es eso? Ahí arriba Eso ¿Qué será? Acá ¿Qué es eso? Ole Mis cosas Güey Me llevé 60 puntotes Güey No mames ¿Qué es eso? Este A ver si doy Pleno online ¿A quién la va a armar? Ustedes 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 Lo invitan Cuando la armen En teoría ¿Quién la armó Sabes ¿Te acordas? Google Estamos como A definir Si armamos De cero O continuamos ¿Saben mucho? ¿O qué? Algo ¿Y unos buenos Capítulos? Mira Podríamos acertar Que si lo hacemos Todos ¿Unos buenos Capitulos? Que queremos Determinarlo Todos Porque si no Hacer un show Eso de Ah perdón Es que esa vez Ya no puedo Y otra vez Tengo que buscar Un juego En el que Dependamos De todos Pues mira No lo sé Como ustedes Digan Tengo cinco minutos Y ya pasaron Esos cinco minutos No es porque Yo quiera así Como que decir ¿Qué pedo? ¿No? En especial El bicho De cerro Eso ¿Verdad? Con Cristo Selvin Rodríguez Gracias Gracias Estrellitas Este Pues como ustedes Digan Pues mientras voy a jugar De azolapa El cannoli Player one Keyboard Vamos a empezar Chavos ¿Cómo parece este juego? Se llama Guns, Gore And Cannoli 2 1940 Díganle al Fede Que se apure Díganle al Fede Que se apure Pero Fede ¿Está en stream O no está en stream? Pues dijo Que le dé cinco minutos En watts Fíjate Como que ese güey Está jugando mal ¿No? Como que Como que no sabe Cuál es la palabra Y la está googleando Te traigo acá Unos ¿Qué es eso? Quién sabe Empinada La que te van a dar La que te van a dar ¿No? ¿Y ese santa qué? ¿Dónde cae? Quién sabe Ok, bueno Esto es lo que vamos a jugar Ahorita que estén todos Exacto Llevarlo con mi bate Con tu bate Ahora ya le corté Las patas No se te entiende Güey Da pistas así como Está bien claro Les voy a poner el truco Vámonos Güey ¿Qué onda Cris? ¿Cómo estás? Salúdame El reservo Selvin Rodríguez Saludos de Selvin Rodríguez Whatever Como a mí me mandan Saludos a Cris Cruz Y a ti te mandan Saludos a mí No manches ¿Cómo es la gente? ¿No? De repente Así como que dices Qué graciosidad Exactamente Qué graciosísimo ¿No? De seguro Tú eres cometiente De seguro Vías de serlo Y si no lo eres Vías de serlo Ay, está muy bueno Ay, güey Ya me están disparando A chingar ¿Ya adivinaron? Pinche Irving Me ganó por nada Güey Y ese que Pinche Irving Güey Pinche Irving Güey Pinche Irving Güey Irving no me deja Güey Es que pinche Irving No marches 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 Irving Gracias a la gente que nos sigue acompañando aquí en el suelo Pues no voy tan mal Voy en un perfecto quinto lugar Uy, no mi cannoli ¿Y luego? Ah, ya acabó Oye, ¿dónde estás? ¿Se escucha chido? ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Mis cannolis Claro Claro No, le estoy diciendo a mi A mi chatingo A mi chatubolo Sí, güey, tú le dices así Está bien Pero cállate Perdón Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Jesúsísimo Pero ayúdame Ay, Señor El gozo ya más Ya, ya sí se escucha bien Dicen Ok, perfecto Pues ya nada más que quieran, ¿eh? Chate estos teams Estos pedazos Estos pedazos No mames 29 No mames Selvin Rodríguez Para mí son los mejores Mi Chris Por eso me gusta Que me salude todo el crew Muchas gracias Por tus 30 estrellas Selvin Rodríguez Órale, Selvin Selvin y las ardillas, ¿no? Ay, hijo de su madre ¿Qué es eso, cabrón? Ya hasta diviné, güey Selvin y las ardillas, dijiste Selvin y las ardillas No manches ¿Cómo eres? Neta, güey Neta, tú eres así Como que bien Quién sabe cómo Es que yo soy, güey Yo soy quien suele ser Qué poético, ¿no? Claro, claro, claro Tú eres Órale, Calil Órale, Calil Déjale verte los mocos Cámara, Canolis Es para hoy Amigo, viene el Fede Y tú no acabas Mira, chica Hasta cambian de color Así de güey Nada, man Es que es algo Órale, mis canolis Ya le vamos a empezar No, no, no Como que digan Yo estoy Estoy como que Aprendiendo acá solito A ver cómo es este pedo Órale, está de espalda Vamos, oh Es que no puede ser Incendio ¿Qué es eso, güey? ¿Así? Bueno, ya lo voy a reportar No Qué poca, güey Pero sí se adivinaron Algunos, güey Qué poca, güey ¿Qué es eso? Tienen forokis Reportando gente Qué poca Escena No mames Pero entonces Adivinaron No tiene nada que ver Con la escena, ¿no? Pues ¿Por qué adivinaron A los demás, güey? ¿Qué les daba Que era escena? Todo enojado El Chris Cross Es como si pusieran Una pistola Y adivinas Este No sé, güey Demonio Porque el demonio es malo Y mata con... Ay, sí, güey No, 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 güey No, no, no No, no, no No, no, no Patadita 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 en tu jetita, papi Patadita en tu jetita Órale Órale, mi canoli Díganle a Fede Que estile, ¿no? Que estás en tu, este En el de Oscar Estamos en el Discord De Oscar Ferreterías Miguel Ferreterías Mamá, mamá, mamá Michael Dice De este lado Chris, ¿por qué no haces stream En Twitch? Dice Ángel Núñez Pues porque aquí Me la paso mejor, Ángel Además De que ya los van a restringir Se les dijo Se les dijo Y no hicieron caso Que, ¿qué? Que ya se les va A restringir A los Twitcheros, güey ¿Cómo? 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 Oígote su madre ¿Cómo se hace? ¿No es asador? ¿Y se les va a restringir? Ya les van a Ya ¿Cómo? ¿Ya qué? O sea, ya no se puede Poner contenido con copyright ¿Ya no? No, la neta sí se Se tardaron, ¿no? No, mamá Es que sí Sí, ah, ya sé O sea, tú te refieres A lo que viene siendo Las músicas Efectivamente Pues todo lo que te haga copio Yo creo que Yo creo que La plataforma va a cambiar muchísimo Ya los que Nada más reaccionaban Como que de repente Te vas Sí, fíjense Sí, es el otro Me siento Ya no está Bien Ahí ya me escuchan Sí Apertara, apertara Sí, no es que te ibas Pero ya está Es que creo que Me estaba concentrando De la palabra Este Ah, pues hijo Concéntrate en lo que debe ser ¿Sí? Bien Ya no se puede poner Contenido con copyright Y Lo peor es que No es que te lo bajen Lo peor es que Te ponen strikes Penalizaciones Toma, perro De antaño, güey O sea, tienes que borrar Todo lo que ya está Sí Porque Vale que es un grosso Vale que sí, boro Exactamente Ok, ok O sea, haz de cuenta Que ya es lo mismo Que acá, güey No, pero acá está chido Ah, bueno Con eso le digo Con la diferencia Que acá está chido De que acá sí se puede De que acá no se puede Pero Ya le agarraste costumbre Desde hace seis meses Ya no es así como que No manches Ahora que le voy No, ya Ay, güey Qué bocado Que me está disparando Pero de hecho Es desde el video Que hay subido Desde el primero Que está arriba Hasta ahora Todos los que tengan música Van a ser así de ¿Quieres borrar este video? O lo apelarías No, pues borrar Porque si no Me van a hacer strike Por ejemplo Por ejemplo ¿Dónde lo viste? Está en TT Ayer lo notificaron Y hoy, por ejemplo Hasta el capuzunriti Y toda la comunidad Ya sabe Ya se quejaron Ya empezaron a llorar Exacto ¿De qué están hablando? Ah Me han matado Me han reventado De que me Ya se cayó Se cayó en Instagram ¿No? El copy, güey El copyright De las canciones De las canciones, ¿ah? Hola Hola ¿Qué onda? Ah, chingada Estás listo Estás listo Para canolear ¿Te estás hablando de mí? Sí, a ti A ti, a ti mi baby Ah, sí Adivine Mi baby lover El juego se llama Este Armas Mucho gor Y Canoli, ¿no? De Canelita Y nutrioli Sí No sé Adán tal Vamos a ver Trans Star En Canale En Canale En Canale Este juego Yo lo descubrí No creo Se le invité a Christian Sí, yo lo descubrí Así es Yo lo hice Hola Yo lo hice Ah, pues bueno Entonces ya Nos movemos para allá Ya You ready No sé Pues diles Diles Porque luego así Ya ya mero Ya mero Y no me voy a aventar Dos horas Y además me toca dibujar Y aquí está Ya aquí está Ya está en el juego Está muy fácil No, no, no pensé Perdón Pero di que eres popo Es muy fácil Güey Es Eso Cristian Güey, te voy a pasar Un número De un psicólogo Que tengo En el paquizo Ya sé qué es Pero si no estás Haciendo No, ya voy Güey Ya están todos entonces Para el Gonzgoran Canola Ya es así De que ya salgan De donde estén Ya le vamos a dar Start O es de Espérenme tantito Ahorita les confirmo En 5 A ver A qué hora Me salgo Tranquilos Por favor Yo quiero ser Un agente profesional Ay güey Ay güey Ay güey Ya sé Qué es eso No sabes Hola Ya regresé Hay como que tú Un poquillo de problemitos Con el internet Qué es esto Gracias Víctor Ya estoy de cuenta Ah Claro güey Ah no Verde ¿Ya adivinó alguien No va No Justo te iba a donar Dice Silvana Perdóname Silvana Ya estoy de regreso Ya estoy de regreso Pues ya no Ya está aquí el Fede Uy Qué pasa O sea de que ya jugamos Ya estás aquí Sí sí Aquí estoy Ya estoy Estoy en el juego También Baúl 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 O le va bueno Pues así parece un sobre De correo Yo aquí estoy Cuando ustedes decidan No pues vamos Inviten Créenla Créenla A ver entonces Déjenme cerrar Este amigo Espérenme Muchas gracias A los que nos acompañaron Ahora Pero prometimos Que iba a ser En lo que llegaban Los demás Están de acuerdo En lo que En lo que